Just call my name and I'll be there. La creciente de los ríos en Tamaulipas provocó que un ocelote quedara completamente varado en la presa Vicente Guerrero del municipio de Padilla. Pescadores lo encontraron refugiándose en el tronco de un árbol. Hasta el momento no se sabe si fue rescatado. Por cierto, este felino está en peligro de extensión. Autoridades restringieron el acceso a paseantes a la presa Pablo Blanco durante tres semanas. Todo por la creciente agua que provocó las lluvias que dejó esta tormenta tropical. Alberto, esto luego de que además tres personas murieran por sumergirse en las llamadas aguas de la muerte. Un hombre se salvó de milagro gracias a los reflejos del conductor de un camión de carga ahí en Paraguay. Fíjense en las imágenes, el motociclista derrapa y el tráiler que iba detrás de él logró maniobrar para evitar atropellarlo. La caja de la unidad solo golpeó levemente la moto. Por fortuna, solo sufrió lesiones menores. Cientos de fanáticos de Michael Jackson celebraron su aniversario luctoso número 15 alrededor de todo el mundo. Y es que arreglos florales especiales de China, Irlanda, Italia, bueno, hasta de Irán, adornaron esta entrada del gran mausoleo de Forest Lawn. Donde el rey del pop fue enterrado en 2009. Y así nos venimos de esta vuelta informativa, pero nos vemos mañana aquí en Miss News. Noticias rápidas en pocos minutos. Pásenla bien.